Mira cómo ando, mi amor, por tu querer Correcha y me abrazó nada, nomás un trombón Mira cómo ando, mi bien, mirada en la borrachera y a la perdición Tú y solo tú Hacia el lado del otro, mi vida, abrigo la herida en mi corazón Tú, oh, tú y solo tú Hacia el lado del otro, mi bien, mirada en la borrachera y a la perdición Me siguen por donde quiera, como a su relación Y por quererte olvidar Cuidada en la borrachera y a la perdición Tú y solo tú Hacia el lado del otro, mi vida, abrigo la herida en mi corazón Tú, oh, tú y solo tú Hacia el lado del otro, mi vida, abrigo la herida en la borrachera y a la perdición ¡Gracias! ¡Gracias!